Televidentes de la nueva temporada de Hexatlón, les agradezco una nueva visita. Te agradecería si dieras like, comentaras y te suscribieras al canal, para estar siempre al... pendiente de las noticias recientes de este reality. Gracias y comenzamos. Semana de doble eliminación, y donde quiera que te encuentres, tú eres parte de esta aventura, y esta noche, invéntate un futuro que ames hasta siempre. Me siento muy bien, me he divertido muchísimo hoy, y la estoy pasando súper bien, qué buen premio. Él, pues, perdió sus puntos, no se le dio el tiro, pero llegaba y contagiaba esa energía a todos. ¿Estás de mal? ¿No? ¿Qué? ¿Cómo se inició tu voz? Estuve ganando, ¿qué? 6-3. En el momento sí estaba bastante enojado, no porque perdimos, sino cómo perdimos. ¡Privilegio adicional para el equipo ganador! Deben enfrentarse al juego por la ventaja. ¡Abre, no! ¡Abre, no! Tres, dos, uno. Aquí inicia la lucha por la continuidad, primer capítulo, por la supervivencia. Cuatro rojos, cuatro azules, todos están en riesgo. Va a ser una semana muy dura, porque es de doble eliminación, así es que no nos vamos a confiar. Ya descansamos, ya nos divertimos. Estoy seguro que esta semana va a decidir, pues, muchísimas cosas para poder encarar la última semana, para poder enfrentar el campeonato. Mañana, uno se va a despedir y tú serás testigo. ¿Quién cuelga primero? ¿Quién se lleva el punto? ¡Espina! 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 ¡Gracias!